ay dios mío es que son son curiosos los tajarotes la verdad ni an vale la pena el pibing más uno uno más dos hd por supuesto o sea los dos mejores juegos de la saga no puedo decir eso a dios de hoy puta mierda el segundo y tercer mejor juego de las la nave que hay rollo kamikaze si la es la nave del under vale esto será crear materia prima no esto aquí pues estaba por estar vale 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 bueno no mueren no mueren vale ya es algo otachi explora esos sí que iban rollo kamikaze los pobres bulbos esto mira mira se lo va a llevar voy a hacer que se lo lleve quiero ver cómo es la animación de que se lo lleve no quiero que se lo lleve tío a ver mira mira vale se los puede llevar se los puede llevar retenidos sí era era lo que quería comprobar vale dejarme mira 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 uy mira mira uy míratelo míratelo a ver van a morder un poquito a otchín pero quiero hacerlo cabrones no se ponen en el rango joder quería meterlos en la bola de nieve vale vale y este que hay que hacer con él es de hielo y tendrá trompa arriba no no tiene arriba donde tiene este el lo de poder tirarle bichos a se abre porque sí se abre porque sí entiendo vale vale creo que es ahí no mira cuando absorbe de más se le abre la cápsula de atrás vale ha mandado a mi perro a volar voy a intentar quitando esto de hecho por lo peligroso que es yo creo que hasta me renta más pegarle con esto con el perro lo único que igual tardo cuatro años en matarlo no sé si os va a parecer como muy delusional que mate a este bicho así pero es que literalmente el perro se lo carga solo o sea puedo hacer que el capitán haga lo de venir aquí mientras tanto o sea no es tan complicado cambio esto un momento hago así le doy aquí le digo que venga hasta aquí en un segundo y cambio a a otchín mientras y me voy haciendo el boss con otchín ahí está que haga lo de absorber sí tengo que hacerlo de la carga el problema es que si se los sacude fijo que me los tira a la mierda ese es el único problema que tengo yo aquí pero vamos a intentarlo que no se diga que no lo he intentado vamos a guarda ahí está con la calma con la calma vale vale ahí está cuando se abra vale ya está si complicado no era pero era simplemente por hacerlo safe si rollo en cuanto se ha visto el en cuanto se ha visto el como hacerlo no ya os digo no me como mucho la cabeza pero la carga del perro también está hasta arriba es que tienen que dar facilidades para que la gente juegue y no está no está mal de hecho yo lo agradezco o sea es una es algo que tenían que tener en cuenta y que a diferencia de en pikmin 3 en este juego lo han sabido hacer bien porque este juego me da mecánicas mira 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 no sé si lo habéis visto pero me ha subido aquí arriba casi me tira el precipicio que no sé qué pasa pero estoy seguro de que todos los pibis mueren y el otro y el perro aparecen arriba sin haberlo visto o sea me hacía una idea de lo que me podía haber pasado así que yo no quería ver nada ahí vale 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 con la calma los pibis morales ya sabemos que ahí no llegan así que vamos a tirar los que toca tirar bueno no sé si llegan pero no quiero comprobarlos ya he perdido suficientes pibis eso te quedas cayendo hasta el infinito no no está bien programados si te caes te caes te puedes tirar de hecho si quieres ahora me tiro con el perro para que lo veas no sé qué va a pasar pero si lo de caerse está bien hecho porque puedes caerte gracias a que han metido el salto puedes caerte entonces tiene que estar programado pero pero claro nos mola vale y ahora me ao me ao me ao me ao me ao me ao tiendo a ver si han dicho algo porque creo que ya habían dicho fall no sé si lo dije yo o lo dijeron lo dejó al overcooked no no han dicho nada entonces puedo seguir estimiendo caverna del rey nivel 5 no serán tres bulbos emperadores por casualidad verdad haciendo un cameo al nivel del 2 donde tenías lo mismo en el momento en el que yo plaque esto va a ser una seta de estas que me cubre verdad ah no vale pues no no hay cobertura simplemente yo contra el mundo pues a sabiendas de esto vamos a bufarlos y a tirar uno aquí vale y ahora vamos a coger aquí en inventario la roca bomba y se la vamos a tirar a la cara vale 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 bien bien vale 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 manera más sencilla de ganarle no tengo que jugarlo canon no rujas no rujas no rujas vale 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 no he podido tirarle la piedra no se la ha comido así que fuera coño ala arreglado ah que ahora el rey bulbo es una subespecie así tiene pinta es gracioso porque le han dado ataques nuevos creo que este es el pequeñito que para no hacerlos todos gigantes han hecho este pequeñito porque el que nos enfrentamos era más grande pero es la pera como el doble de grande que él si no preguntes cómo coño se la ha comido de hecho no sé siquiera si se la ha comido o ha hecho otra cosa con ella pero no es de mi incumbencia vale vale hemos perdido un pikmin no sé ni de qué tipo pero bueno espero que no fuera morado pero creo que ha sido morado y ya está para el siguiente nivel me mola que haya boss fights en esta última y ahora ahora también digo porque ha habido boss fights negativas desde que hemos empezado a jugar lo bueno es que hemos visto a manathlex pero con los salados pues no ha jugado casi boss rush level literal son la clase de niveles que me gustan lo único que espero que no sea así porque hay como 48 tesoros imagínate tener que hacer 48 pisos pero tiene mucha pinta de que va a ser así porque estamos en el sublevel 6 y no hemos completado nada más que un 25% de la cueva hombre amigo que tal ufff hay ahí están louis a por él que tal mira lo que fachero literal rollo pero leáis a la pera vale nos podemos ir por si acaso no se salió mal correa de boss fights vale tenemos la probabilidad de hacer pigming de hielo lo cual está bien haremos todos los que podamos vale con la calma no creo que el objetivo de esto sea que salga y vuelva a entrar con otro pelotón distinto verdad sería muy sería anticlimático va va ahí está que le peguen hasta que se congele vale ahí está vale pues ya tenemos la manera de ir al siguiente nivel y tenemos un par de plataformas eléctricas y una que tiene un patito de goma así que intuyo que para esto vamos a tener que subirnos aquí vamos a tener que ver donde nos lleva esto a más pigments de hielo vale el honey waste para ver si lo puedo tarjetar y al menos que se las lleven los de hielo vale perfecto encima hemos hecho un par de molas flor que nunca vienen mal vale y con la calma me puedo caer o sea que tengo que hacer bien los saltos espero que no haya muchos saltos que no pegaros 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 ahí está y esto que no sé me llevará el patito de goma no por su santa madre que me lleva el patito de goma muy bien ala salvado hace gracia como se ha tambaleado el patito antes de caerse como echo de menos el arrancar pigming cancel del 3 lo de pulsar un botón en cualquier momento o como es que aquí se hace con silbato otra vez que eso era algo que antes creo que no se podía no me acuerdo vale vale tenemos todo siguiente nivel por lo que parece en la siguiente va a haber una maquina hecha por el luis seguro por lo que otra cosa no pero es un hijo de satán así que caverna del rey vale tenemos ahí un barraco cuida con él vale perfecto eso que arrancas el pigming cancelas el pigming se arranca sin que lo toques ah vale sí sé lo que dices ya sí 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 que se note que al 3 le eche muy poquito no es que han ido al hiperespacio no vale vale me he preocupado por un momento me he preocupado digo a mí no me parece que se puedan morir desde aquí ah vale pues sí ha muerto uno no sé si uno o varios pero sí alguno se ha ido al hiperespacio vale bueno da igual porque la verdad es que morados tenemos bastantes ahora mismo y ya os digo la estrategia es siempre la misma vamos a hacer así para que no se los lleven o mueren todos bueno en veces la vida no es como queremos gente no tiene más fíjate que los he llamado pero no los he llamado a tiempo tío tengo los timings horribles ahora mismo pero bueno ya digo vamos flying sabes tenemos 87 han muerto un par de morados a veces pasa creo que con los que tenemos son suficientes o sea que tengo 28 aún no hay problema el único problema coger la pieza esta grande de los coger la pieza esta grande de los kilos pero bueno ya la cogeremos como de costumbre esa consiste en hacerte todas las cuadras de morados y tienes más de 100 siempre así que esa la pillaremos facilito no preocuparse caverna del rey me he ido con todos los tesoros verdad porque si no me hubiera saltado el aviso ahí está nivel de lodo no nivel de lodo me da mucha pereza vale por ahí se puede ir a ver qué eres tú y qué haces por qué tienes pinta de ser un hijo de satán a ver qué ataque vale vale la cola parece ser su punto de belleza le llamamos que parece que se lo va a quitar de encima vale subiéramos ah pues no es tan difícil a ver no es difícil el único problema es que por algún motivo mis fingis son imbéciles quitas eso y la ecuación da está muerto creerme que está muerto ah no vale ahí está literal la cola es su punto débil ah vale que le pegamos a la barriga o sea es el pensamiento de pikmin básico de hecho mira hasta para pillar las cosas tienen problemas ya está bueno un boss del montón rollo sin más un boss gracioso y ya está un poco tiene más vale pues nada seguimos en el mapa de los acuarios que esto siempre que le veo me llama mucha atención es bastante bonito y ya hemos desactivado los tesoros así que la salida tiene que estar por allí vamos a tirarnos el sprint ya salimos rápido puede ser más pa'lante a ver eh wow lo que os voy a enseñar de aquí a poquito que bonitas vale vale dentro de poquito os voy a enseñar algo que me ha hecho mucha ilusión ver ahora eh a ver azules hostias que hijos de puta vamos a quitar a blancos nooo eso no se hace así arroba ni en catal bueno está bien está bien está bien no pasa nada a veces se comen errores a veces se cometen errores estaba muy centrado en una cosa que me acaban de enseñar queridos amigos si es lo que voy a hacer ahora mismo preparados para algo asombroso eh si yo placo esto sale una plataforma o un muro verdad no esto va a ser para cubrirme si lo rompo la he cagado jeje jeje spices he dicho spices vale congelate 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 muy bien y de ahí no vas a salir heavy machine gun dale La congelé, la congelé, la congelé La congelé, la congelé, la congelé La congelé, la congelé Vale Se muere antes de tiempo, dime que se muere antes de tiempo A chuparla, manatlex Cuidado Se me olvida que explota Vale, vale, vale Ya está, ya está Ostias Vale, 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 vale Bien, 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 bien A chuparla, manatlex Siguiente Azules no me va a hacer falta hacer más, ¿no? Me parecería de mal gusto Me obligan a no hacer más Gracias, supongo No nos hace falta, pero gracias Ha estado cerquita, ¿eh? Nuestra morisión ha estado a punto de no molar un pelo En fin Vamos para allá A ver qué hay aquí ¿Es el Smookie Es el Smookie ¿Es el Smookie? ¡Es el Smookie! Ah, ah, tengo un mal presentimiento No podemos estar seguros de lo que va a hacer Así que ándate con ojo Es el Smookie Vale No es tan complicado, no es tan complicado Me lo sé Este, le tengo la test Vale Estar adelante Y llamar antes de que Ahí está Que haga lo de gritar Ahí está Muy bien ¡No! ¡No! ¡Pero en este juego está bufado! Vale Y ahora va a tirar basura Vale Huimos de la basura que tira Ya vamos rápido Porque ahora los va a tirar a todos a Narnia Vale Y todo lo que no recoja yo a tiempo Muere Porque lo que suelta a él es radiactivo Vale Ahí está Ahí está Ahí está ¡Qué guapo! Han traído otra vez al Smookie ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué putamente guapo, tío! Otachi Llévate esto Y esta es la ventaja De tener a Otachi Vale ¡Qué guapo! Y esto Será azul, me imagino Vale Nos llevamos materia prima Vale Y esto no debe de pesar mucho Ah, es decorativo Pensaba que era un tesoro la verdad Pero no Parece seriano ¡Qué guapo, tío! El puto Sm gelatin Esa he visto es una malformación De un mamuta Así como dado Y por eso es por lo que acaba Convertido así No preguntéis Cómo funciona eso Pero funciona así Es una buena señora Malformación 50% la cueva.